Soy la voz de la generación más revolucionaria Veo cómo mienten, a mí ya no me engañan Leyes de hace 200 años no son necesarias El pueblo no la respeta, son extra, no extraordinarias Nací con actitud, es mi mayor virtud Y así va a ser hasta que a mí me toque el ataúd No hay duda de que la plumaza no me herida Y que sin música no tiene sentido la vida Es un calvario que me suba al escenario Antes de jugarme mejor limpio en su prontuario Me gusta cantar la posta, la pista se adapta Se saca la bronca, se suelta la taca Hay algo que no hay que olvidar y eso se llama humildad Para poder regresar si las cosas salen mal Será el sufrimiento lo que nos trajo hasta acá Solo por saber cuánto luchaste pa' hacerte escuchar Mi nombre es como el chicle, anda de boca en boca Dicen conocerme, hablan de mis equivocas Mi nombre es como el chicle, anda de boca en boca Dicen conocerme, hablan de mis equivocas Si no se se improvisa, te hacen pensar que es una lluvia, solo una brisa Aprendo con consejos, la vida me dio paliza Pero eso cree un escudo que el miedo lo paraliza Del cuello a las cadenas, nunca va a haber una soga La verdad es relativa, pero siempre es una sola Soy consciente que el tiempo todo acomoda Mi nombre es como el chicle, anda de boca en boca Dicen conocerme, hablan de mis equivocas Mi nombre es como el chicle, anda de boca en boca Dicen conocerme, hablan de mis equivocas Me sale natural, lo pienso y lo digo Así respeto consigo Fiel a mis ideales, pero más a mi estilo La música vive en mí, por eso me siento vivo Somos las voces frecas, denos participación Sientan la presión, presten atención Siempre que tiro arriba del ritmo, causo la explosión Predisposición, que no se nos pase el avión Mi nombre es como el chicle, anda de boca en boca Dicen conocerme, hablan de mis equivocas Mi nombre es como el chicle, anda de boca en boca Dicen conocerme, hablan de mis equivocas Mi nombre es como el chicle, anda de boca en boca Somos las voces frecas, denos participación Mi nombre es como el chicle, anda de boca en boca Dicen conocerme, hablan de mis equivocas